aquí ya me aparece la señal y ya ha finalizado ya nuevamente tenemos internet voy a conectarme a una red muy buenos días tardes o noches gente de youtube en esta ocasión les traigo la actualización de un vídeo que grabé hace dos años atrás de cómo descargar controladores de red inalámbrica en cualquier tipo de windows con un programa esto sirve por si formateamos nuestra computadora y no guardamos los drivers de red normalmente la mayoría de estos casos son en windows 7 ya que en windows 10 y en windows 11 ya lo instala automáticamente pero no se preocupen esto sirve para cualquier tipo de windows para este tutorial necesitaremos de dos elementos muy necesarios primeramente vamos a necesitar de un celular para descargar el programa que necesitaremos ya que no lo podemos descargar en la pc sin internet y lo segundo también utilizaremos un cable para conectar nuestro celular a la pc asegúrense de utilizar uno original ya que podría la computadora no detectarlo una vez aclarado esto podemos empezar vamos a dirigirnos a nuestro teléfono si están viendo este vídeo en su celular y lo van a descargar ahí pueden saltarse al minuto que les aparecerá en la pantalla si lo van a descargar en otro celular entonces lo que haremos será abrir nuestro navegador en mi la página oficial y buscaremos quiñones hack iremos a vídeo y presionaremos en popular vamos a presionar el que dice descarga el controlador de red esto lo hago ya que todavía no he publicado este vídeo ahora continuando ya normalmente para ambos van a dirigirse a comentarios y mostrar más aquí podrán descargar los dos programas que necesitaremos pueden descargarlo por mega o media file ya con los link directo para descargar simplemente presionaremos en el link y descargar como pueden ver ya me aparece que está descargando ahora descargaremos el segundo programa que es el winrar a mí no me aparece para descargar entonces probaré en otro link presionaremos en descargar y en guardar archivo solamente falta el programa que finalice la descarga solamente falta el programa que finalice la descarga y Gracias por ver el video. Listo, ya ha finalizado ambos. Ahora tenemos que conectar nuestro celular a la computadora. Conectar el cable. Y presionaré en transferencia de archivo. En algunos casos les aparecerá similar o ya le conectará directamente. En mi caso no reconoce mi celular ya que aquí no aparece. Esto es por el cable o por la entrada. Así que si no les conecta, pruebe en cada puerto USB. Lo conecte al lado derecho. Y seleccione la opción de transferencia. Como pueden ver, ahora ya lo reconoce. Entonces grabaré en la computadora para que no se pierdan. Antes de continuar, algo muy importante. Si tienen algún antivirus, desactivenlo. Así para que funcione correctamente. Aclarando, normalmente si formatean una computadora e instalan Windows 7, este no trae ningún antivirus. Si instalan Windows 8 para adelante, este si trae su propio antivirus. Entonces simplemente desactivenlo para que no ocurra ningún problema. Yo sé que en la mayoría de los celulares, las descargas se realizan en la memoria interna. Y no en el chip de memoria. Al menos si lo configuraron anteriormente. Ingresaré a la memoria interna. Y luego en Double Other. Ya que yo sé que ahí estarán mis dos archivos que descargué. Vamos a buscar aquí. Ya encontré el primer programa. Con el nombre de P038. Lo que haremos será copiar en el escritorio. Simplemente es necesario arrastrarlo ahí. Ahora buscaremos el segundo programa. Que es el WinRAR. Y nuevamente lo arrastraremos al escritorio. Ya tenemos aquí los dos programas que necesitaremos en la computadora sin internet. Primeramente vamos a presionar doble clic en el WinRAR. Y aceptaremos los permisos. Presionaremos en instalar. Aceptar. Y listo. Si les aparece esto es porque mi computadora es de 64 bits. Y el programa es de 32 bits. Igualmente aquí no importa. Cerraremos la ventanita. Y ya podemos eliminar el programa. Encima del programa presionaremos clic derecho. Y luego en extraer aquí. Nos quedará este programa llamado 3DP. Presionaremos doble clic y en OK. Empezará la instalación del programa. Esto puede tardar un poquitito. Así que no se preocupen. Esperaremos a que finalice. Así automáticamente se abrirá. Una ventanita. Aquí me aparece mi tarjeta de red. En algunos casos puede aparecer más de uno. Pero siempre eligan el primero. Presionaremos encima de la tarjeta de red. Aparecerá esta ventanita. Presionaremos en siguiente. Y aquí en este paso. Empezará a instalar los drivers automáticamente. Esto puede tardar unos minutos. Así que no se preocupen. Ya en este paso es solamente esperar. Aquí ya me aparece la señal. Y ya ha finalizado. Ya nuevamente tenemos internet. Voy a conectarme a una red Wi-Fi para la prueba. Y ya funciona correctamente. Ya instalamos los drivers de red. De forma fácil y sencilla. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó. Si te sirvió. Dale like. Comparte. Y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta. O si no entendieron algo. Me puedes escribir en la caja de los comentarios. Como también así. Si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales. Por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego. Abajo. 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 Abajo.